Una menor de 11 años de edad fue violada por una adolescente de 14 años. El hecho ocurrió el 21 de octubre en el Basio Fesoviario de Villamontes. El menor está prendido y es derivado del Ministerio Público. A la menor que es una víctima de 11 años, que es la misma que refiere que a horas 12 y 30 aproximadamente se encontraba sola en su domicilio mirando televisión y de pronto se ha personado el sindicado que tiene en la edad de 14 años, mismo que presuntamente le había agarrado de la mano para luego llevarle por la fuerza a su dormitorio, a la cama, donde ha procedido a abusarla sexualmente. Unos minutos después llega la madre, logrando el sindicado percatarse de la presencia de la madre, logra fugarse del lugar de los hechos y así mismo manifiesta la víctima que había sido abusada sexualmente en varias oportunidades por el sindicado, presumiblemente porque el sindicado la tendría amenazada, indicando que tendría otro tipo de agresiones contra ella y la haría vejar con sus amigos. Una vez teniendo conocimiento de este hecho, se ha procedido a la persecución del sindicado y el caso actualmente se encuentra en proceso de investigación y también a conocimiento del Ministerio Público.